Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Clash Royale Y nada, como podéis ver, estamos subiendo un poquito lo que sería la carta de nivel y demás Y ahora os comento en qué arena estoy y demás Y nada, básicamente me va a costar... Estoy ahorrando monedas como podéis ver y esto, pues bueno Y estaba intentando ahorrar unas cuantas gemas Para ver si podíamos abrir un cofre Pero no me ha dado tiempo a ahorrar las gemas Porque me las voy gastando yo y demás Para que me coincida justamente las 8 horas estas por las 8 horas de la noche Así que nada, y ahora os comento en los de la arena 5 y demás Y la suerte que estoy teniendo Pero bueno, lo primero que os quería comentar, como podéis ver Utilizo la misma baraja que en el vídeo anterior Y estoy ahorrando ahora mismo el objetivo sería Ahorrar cartas de lo que sería el caballero Porque son las que estoy pidiendo al clan y demás Que por cierto, me he cambiado a otro clan básicamente Porque hay más gente y me donan más cartas Así por lo menos consigo reunir las 10 cartas O sea, digamos que si tú pides una... Las épicas no se pueden pedir Pero si tú pides una común Pues en cada vez que pidas cartas Te pueden dar como un máximo 10 Así que en el otro clan que estaba Pues pedía cartas a mejor Algunas se me daban 5 Otras se me daban las 10 En este clan, pues cada vez que pido Me dan 10 cartas Así que así, pues mira Eso es lo que avanzamos Porque desde luego con los cofres Ahora os contaré que tengo una suerte Muy mala nada Como podéis ver, pues hay algunos que puedo mejorar Y demás, pero ya lo mejoraremos Más para adelante Porque como digo Los 1000 esto nos estoy ahorrando Para lo que sería el caballero Y nada, básicamente Luego como podéis ver Así más cosillas por aquí Somos nivel 7 Tampoco me ha cortado Tampoco me ha tocado ninguna carta así nueva Estoy teniendo la verdad Uno, cosas importantes así Que subí al PK de este alto 8 A nivel 2 Y tampoco ha variado demasiado más Porque como digo Estoy teniendo bastante mala suerte Sobre todo con el tema De que no me toquen cartas De la arena 5 Que ya llevo una semana Ya veis que solo tengo este Y este O sea, ya hay cartas super tochas Como por ejemplo el espejo Que no me toca ni para atrás Y este que es el mago de hielo Que tampoco me toca ni para atrás O sea que Ya veis que soy 1574 Aquí se necesitan 1700 cofres Digo 1700 cofres Joder 1700 copas Así que no sé O sea, este paso ya os digo Que no me va a tocar el mago de hielo No sé cómo irá el tema De la probabilidad y tal Pero últimamente la verdad Es que no me están tocando Cartas de la arena 5 Me están tocando cartas Y me están tocando Más cosillas Porque los cofres son como mejores Que los que había en la arena 4 Pero no me están tocando Como en la arena 4 Que me tocaban cosas de la arena 4 No sé cómo Así habrán cambiado algo La probabilidad O la historia O no sé cómo irá ahora exactamente Pero vamos Que el caso es que No me están tocando Las cartas que quiero Sobre todo Por ejemplo Como el mago Y demás Para utilizarlo Pues la verdad Lo tengo a un nivel Que no me termina de molar mucho Así que por eso no lo pongo Porque lo podría quitar Perfectamente Por lo que sería Esta y demás Pero bueno No me termina de convencer Y además Ya os digo Que por eso no lo pongo Porque esta cuesta 5 Y esta cuesta 4 Así que Comentado eso Hoy lo que vamos a hacer Es vamos a Pelear en Lo que sería la arena Y a ver si con un poquito De suerte Voy a combatir 3 veces Así que si O 4 Según vea A ver si con un poquito De suerte Pues conseguimos Los 1750 Consigo que me salga Algún combate Pues ya sabéis Que no es exactamente Llegar a 1700 copas Sino estar ahí Más o menos A mejor Yo que sé Tengo 1650 copas Y a mejor Me mete contra Alguien de lo que sería La arena Esta La arena 6 Que ya Espero que en esta arena Por lo menos me toque el este Que tiene pinta De estar Tostísimo Y nada Y ya prácticamente Se lo he comentado Que ya una vez que estemos En la arena 7 Pues nos tocaría La arena La arena Si nos tocaría Claro Ya pasa La arena 7 Y la arena legendaria Así que estamos Para no haber Comprado cofres Ni nada O sea Estamos bastante bien Así que nada Vais a ver un corte Y ahora me pongo Con lo que sería El tema de los combates Pues nada Pues vosotros habréis Visto ahí Un corte de unos segundillos Pero han pasado Un poquito de tiempo Básicamente Porque No quiero perder El tema de O sea No quiero que veáis 20.000 combates Perdidos y demás Así que lo voy a hacer así Después de cada combate Un corte Y os traeré Una victoria Una derrota A ver mejor Si la victoria La derrota es así Súper ajustadísima Y tal Pero bueno Si es una paliza Pues como comprenderéis Tampoco quiero que el vídeo Dure 80.000 minutos Así que vamos a poner Esto lo primero Viene ese P.E.K.A Así que no vamos a esperar A que venga Porque ya os digo Que se revienta bastante Así que le vamos a pillar Aquí entre lo que sería La zona esta Entre todas las tropas Que tengamos Y lo que sería la torre Vale ya Eso ya no me mola Sabéis Porque eso ya Es complicado Lo vamos a poner aquí O sea Lo tenemos súper complicado Ahora mismo Hay que cargarse La reina esa Para que deje de dar Por culo Y nos va a dar por saco Lo que sería el P.E.K.A Vamos a ver por ahí Hemos cargado a la reina Nos cargamos a la musquetera Vale nos hemos cargado al P.E.K.A Nos cargamos a la Valkyria Dime que si Venga por Dios Venga Ponemos a esta Para que nos cubra ahí Un poquito lo que sería El tema aéreo Oye pues hemos salido bien Creía que íbamos a pillar Pero oye No ha estado nada mal Vale vamos a pillar Las flechas estas Y le damos ahí Como veis nos cargamos O sea ya digo yo Que eso que me da mucho por saco Me pone hasta siempre De llorar Lo que me da mucho por saco Era el tema de De lo que sería La historia esta De Las cosas estas Azules voladoras Ahora eso también No me acuerdo del nombre El grupillo ese que ha salido Y me lo cargado con las flechas Y básicamente ahora Le digo las flechas Y ya os digo Que me lo mentilo Así que vamos a reservar Un poquito lo que sería El tema de las cartas Porque me va a tirar El tío un peca O sea ¿Por dónde me lo va a tirar? No sé Pero va a ser más o menos La misma estrategia Porque más o menos La ha funcionado Está esperando Ya sabía yo Que me iba a tirar un peca Así que vamos a hacer Un procedimiento Vamos a coger Y vamos a tirar Por aquí Y a la tía esta Más bien para no perder Delicir Él me va a tirar Otra vez a la reina arquera A reina arquera No o sea Estoy pensando en tantas cosas Vale pues no ha hecho El mismo procedimiento Así que malo Puff 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 Vamos a tirar por aquí Vale Venga corre Que me va a hacer El polvito La torre esa Y es que los globos Esos son inquietos O sea Os lo digo de verdad Que es un pasote O sea Es un pasote El daño que hacen Os lo digo de verdad Que es que no es ni medio normal Porque es que hay que ir a la tropa Por ahí Este tal Que es que vale O sea Una cosa es que O sea Tenga poca vida Y tal Pero otra cosa es que Si sabes Que en un momento Se te escapa un segundo Y están muertos O sea Pues nada Oye Vamos a ponerle por aquí A la valquiría esta Pero oye Si tú no te quieres defender Tu torre El macho O sea Tú a lo tuyo Te hemos reventado O sea Yo no sé O sea Pero le hemos metido Una baliza Pero bueno Lo que hay Las tres estas Y eso que tenía Un super peca y tal Pero vamos Que le hemos reventado En un minuto Y básicamente Pues el tío no la da Al final Por coger Y defender Lo que sería Su torre Y demás Y le hemos reventado Así que vais a ver Otro corte Y ahora vuelvo Con lo que espero Que sea otra victoria Pues nada Habréis visto Un mini corte Porque Este Para vosotros Sea segundo combate Pero para mi Ha habido un combate Entre medias Ha sido super aburrido Así que contra un Japón Es un fino tal Que no se ha forzado Nada Y hemos empatado Así que nada Y mi primer combate Lo que sería la arena Así que espero ganar Aunque lo veo muy chungo Porque me va a pasar Igual que los de la arena 5 Que bueno Sabes La gente tiene Unas tropas Aquí de la hostia Y tiene por ejemplo Este el extractor De 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 Morado Y de nivel 5 O sea No te creas Que lo tiene De nivel 1 O sea Que este llevará Ya un rato O sea Que Nada No puedo O sea Porque como comprenderéis Es que es imposible O sea Es que este chaval Está ganando Ahí una pasta En el Isil Que puedo flipar Ahí tiene un cañón Por ahí Para dar por culo Yo pase O sea Básicamente a mi Mira Ahí tiene un mortero Pues no vamos a pasar Entonces Vamos a poner Por aquí La de esto Y claro El mortero Le vamos a poner El dragón Este es el típico Que da mucho por culo Con el tema De los edificios Y toda la historia Esta Que tiene aquí Vale Pone un De esto aquí O sea Ahí la ha liado O sea Ya lo digo yo Ahí la ha liado Y ha perdido el de esto Vamos a hacerle daño Ahí a la torre No vamos a cargar La de esto Venga corre Que no se ve Ahí Que no se vea En el perímetro Pero ya ves que Cada dos portes Le está dando un 1 O sea Es de Y es que Aunque le hemos hecho Mucho daño Ya os digo yo Que lo veo muy complicado Vamos a sacar cara Las cosas como son Pero lo veo Bastante complicado La verdad Para que no vamos a engañar Es que si tuviera yo Uno de estos Pues ahí Pues bueno A ver Que tal se nos daba La historia Va a perder el cañón Absolutamente Yo voy a ganar aquí Yo vamos a hacer un ataque ¿Sabes? Frontal y directo A lo que sería la torre Y a rezar para ¿Sabes? Bueno Vamos a poner por aquí Los de estos Vamos a poner por aquí Los de estos Y no se porque No tengo las flechas Pero bueno Menos mal que Nos ha hecho falta Vamos a ir con aquí Con el cañón Que nos afectará A lo que sería El dragón Vamos a ir por aquí Y nos paraliza Y nos electrocuta Y es que nada O sea De tal forma Es el tío Que es un puto paquete O sea Básicamente Teniendo el este No me está haciendo nada de daño En el estudio de una torre O sea Que es decir Que el tío Es un poquito negado O sea Ahora me va a poner En modo defensa ¿Sabes? Vamos a poner el autobús Pero de una manera increíble Pero vamos Vamos a darle por ahí Por el de estos Vale Vamos Aquí el tío desde luego Es un puto paquete O sea Pero vamos Sin remedio Me pone el mortero ahí Para que se lo pete O sea Más tonto Más si no naces O sea Te lo digo de verdad Lo podía Lo podía estar haciendo Ahora mismo El pavo Increíble Porque con los extractores O sea Daros cuenta El margen que tiene Comparado conmigo De tropas O sea Voy a perder Una cantidad de tropas Increíble Y me está poniendo Que es el mortero ahí Que lo tendría que poner Por aquí atrás Para defenderse Y además Me lo está poniendo Todo ahí de cara Pues nada Te pongo por aquí el cañón Nos cargamos el cañón Y espérate Que no le vayamos Por aquí Y nos vayamos a cargar Lo que sería la torre esa Que la estoy viendo Bastante factible Que nos carguemos la torre No nos va a dar tiempo Pero vamos Nos la podíamos haber ventilado Pues joder He ganado uno De la arena 6 O sea No está nada mal Así que a ver Si a lo tonto Ascendemos a la arena 6 No Nos queda Pero bueno Ya veis que estoy ahí Ahí O sea Yo creo que No sé si para la siguiente semana Porque esto va Por periodos de suerte Pero estamos ahí Ahí Así que ya veis 1738 cofres Que estamos Digo joder Cofres Si me ha llamado Por llamar A las copas Cofres O sea Os lo digo de verdad Que tela Pero bueno Básicamente Ya veis que son 1700 Pero hemos competido Contra uno de la arena 6 Y le hemos ganado Así que vais a ver otro corte Y vamos con el último combate Vale Vosotros habréis visto ahí Un mini corte Pero para mí Ha sido ya dos combates Así que nada Y me están reventando Pero me están haciendo Unas tramas increíbles O sea Que como sigas Y voy a la arena 4 Es que es increíble Y mira que he ganado Bastante la arena 5 Pues ya os digo Me ha costado Pero vamos He llegado Me ha costado ascender A la arena 4 Pero una vez Vamos a la arena 4 Me ha costado ascender A la arena 5 Pero una vez Que pasa el nivel 7 Más o menos Me estoy manteniendo ahí bien Así que nada A ver si reventamos A este nivel 6 Que es lo que me pasaba Antes a mí Que es que ya Yo tengo nivel 7 Y ya este hombre Es como si empezaba Con menos vida O sea Que es que eso La verdad es que es una putada Pero bueno Como me ha pasado a mí Hace la vida O sea Es lo que hay Vamos a cargar aquí A la arena arquera Vamos a ir por aquí Con los estos Lo vamos a poner Vamos a poner por aquí Te vas a cagar Porque no vas a tener tropa aérea O sea Es ahora para contrarrestarme Esta de por aquí O sea Esta se va a quedar ahí Me da gilipollas Te han hecho daño Y ahora A la que te crees que Te vas a librar Te va a poner la mosquetera Y entre No Te va a poner La flecha Menos mal que tarda En tirar la mosquetera esa Pues te acostumbras a jugar En el móvil Y luego me pones en el ordenador Que es donde estoy jugando ahora Y es diferente Pero bueno Ya veis que le hemos medio machacado La de esto y la otra Y misma estrategia Y le reventamos O sea A misma estrategia Y le reventamos Ahora si tú ponme las tropitas Esta vez Te vas a ver tú Lo que es una Valkiria Así que nada Que creo que se llama así Porque exactamente Vale Es que lo de las tropas De hielo tío Digo lo de las tropas De hielo Lo del hechizo De hielo colega También Lo que toca Las pelotas Venga pone esto Venga ahí Estamos haciendo mucho daño Vamos ganando Aunque parezca que Él nos tiene una Muy jodida Le vamos ganando Realmente Y le voy a poner Esta por aquí Jódete Es así Básicamente Esta ya se la vamos a reventar Y ahora esta Ni nos la va a tocar Ya te lo digo yo Vale Venga Ahora que venga Esta que avance Yo no tengo ningún problema Que avance Que avance Que ahora te voy a contar A ti Cuatro cosas Nada bien A ver tú Lo que es un mini pega O sea Ya ponme tú Por aquí La de estas Mira Es que gracia Un huevo de tropa Me vas a reventar Las torrenos Pues toma Vamos a poner por aquí La historia de esta Y ya sabemos Que nos vamos a esperar Porque no va a estar El hechizo de hielo Así que lo que voy a hacer Es voy a poner por aquí La de esto No va a estar El hechizo de hielo O como a lo mejor No le ha salido bien La jugada del todo No nos va a poner Por aquí la historia de esta Así que ponen La reina arquera Digo La reina De los ejeletos Estas Que le está lleno Como el puto culo Pero el hombre La sigue poniendo O sea Él está tan contento O sea Es como en plan A ver colega Está pidiendo que Vamos Yo lo que pensaría Joder La estrategia que tenía Pensada No me vale para nada Porque me está saliendo Como el puto culo Voy perdiendo y todo ¿Sabes? Y el pavo Pues la sigue haciendo Más de lo mismo Pero bueno Es lo que hay Y ahora ya verás Me ha puesto el hechizo de hielo Que la ha cagado Totalmente Porque no la ha puesto Antes de lo que Me lo debería de haber puesto Vamos a ir por ahí Le he petado dos torres O sea Que ya creo Que le tengo ganado Y esperar Que no haga como tres Pero básicamente Eso es por la estrategia De ir a los warrodes Te pongo hechizo de hielo Ah Te pongo la reina de guerras Que también es una tropa Tocada pelotas Y nada Como una variedad de estrategia Le estaba reventando La reina de esqueletos Y ha dicho Pues bueno Sigo poniendo más De la reina de esqueletos Y encima situándola igual Que lo más normal Es ponerla Por lo típico Detrás de las torres Para que vaya soltando esqueletos Porque si no A lo mejor yo que sé Si te suelto yo un peca Al lado de la reina de esqueletos Tiene una mierda de billetes Y la reviento Y ha generado tres esqueletos En cambio Si la sueltas atrás de la torre Pues te ha generado dos O sea que te ha sido más productiva La tropa y demás Pero bueno Le hemos reventado Y han sido tres combates Bastante chulos Por lo menos habéis visto Un combate de lo que sería La arena 6 La mala suerte ha sido Que no tenía espacio aquí Si no me habría tocado Un cofre de arena 6 Pero bueno Ya tendré más suerte De todas formas En ese cofre No creo que me hubiera tocado Nada así En plan Una de estas Un helixir Realmente es tan bueno A lo mejor me creo yo Que la hostia Y luego resulta Que es una puta mierda ¿Sabes? Pero bueno De momento ya veis Que está bastante bien Así que seguiré trabajando Seguiré subiendo niveles Seguiré intentando combatir Y además El arena 5 A ver si tengo un poquito De suerte Y me tocan las cartas Que me quedan Y si no Pues nada Ascendiremos a la arena 6 O eso espero Con las cartas que tengamos Que de todas formas Pues ya os digo Que seguimos abriendo cofres Seguimos consiguiendo monedas Y Vamos pasando De las tropas estas De nivel Así que si nos tenemos Que conformar Con las tropas estas Pues va bien Y si no Pues mira Vamos pasando también Las tropas estas Y vamos consiguiendo niveles Y no es lo mismo Entrar en la arena 6 Con una torre de nivel 8 Que entrar con una torre De nivel 7 Así que Pase lo que pase Va a haber una progresión De aquí Al siguiente vídeo Que vais Para la siguiente semana Así que nada Ya os contaré La suerte que he tenido La siguiente semana Y nada Espero tener Haber tenido un poquito Más de suerte Que en esta Y a ver si por lo menos Me ha tocado el espejo O sea porque esta ya sé Que es súper complicada Pero por lo menos El espejito Esta no me vale para nada Porque ya sabes Que los destizos Yo soy un poco O sea soy estratega Pero eso de estar Un destizos Prefiero estar una tropa Que me termine De molar más Que un destizos Pero bueno Pero bueno Espero